Sobre todo agradezco por estar con nosotros y poder contarle a la comunidad de Basavilbaso todo lo que estamos haciendo con la ayuda de todas las docentes. Porque si bien en este momento me toca estar en la parte de vicedirección, nosotras desde el equipo directivo si no tendríamos docentes como las que tenemos predispuestas al trabajo y las familias, que vimos muchas familias que nos han acompañado, no podríamos hacer todo lo que hacemos día a día. Hoy se está realizando la muestra de todas las áreas. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las seños están exponiendo sus trabajos en distintas áreas de la currícula. Es decir, no se prepara solamente como para muestra, sino que son todos los trabajitos que han hecho los chicos durante todo el año. Se puede ver de todo, porque hay de todo y cosas tecnológicas. Bueno, obviamente, como decía, es una muestra anual de todo lo que se hace, pero es impresionante el trabajo minucioso que debe haber ahí, el trabajo en equipo de los chicos, de las maestras, que se ve expuesto. Y bueno, como te decía, fuera de aire, como los mismos padres cuando vienen, se sorprende del trabajo que están viendo, ¿no? Muchas veces cuando las seños de tecnología, de plástica, piden elementos, los papás nos quejamos, me incluyo porque mis hijas se intruyeron aquí, pero no sabemos que esos trabajos son fructíferos para nuestros hijos. Desde el área de tecnología, de plástica, de música, todas las áreas que da la currícula de la docente, matemática, lenguas, ciencias sociales, ciencias naturales, todo esto se trabajó durante todo el año. Todo lo que se muestra son de ambos turnos, desde nivel inicial de cuatro hasta sexto grado. Estamos todos representados en el turno de la mañana y todos representando el turno de la tarde. Las actividades estas continuarán desde las 15 a las 17 horas por el turno de la tarde. Y bueno, también se pusieron dentro de la muestra de áreas las jornadas que nos mandó el Ministerio, jornada de la paz, de la no discriminación y educación sexual. Las seños trataron de sintetizar estos temas y hacer distintos trabajitos de acuerdo a la edad de los chicos. Bueno, ¿y cuál es el sentimiento, fuera de que lo pueden hacer todos los años o no, pero cuál es el sentimiento de los docentes y los alumnos cuando ven estos trabajos realizados y expuestos? Bueno, ellos están muy contentos y orgullosos de sus trabajos. Las seños también, pero sobre todo las seños, están orgullosos de que los padres, abuelos, tíos, primos, hermanos mayores, los acompañen, porque si no, sería nada más que mostrarnos entre nosotros lo que ya sabemos que han hecho. Ustedes saben que las seños nos muestran al personal directivo todo lo que van a hacer y nosotros recorriendo vemos lo que se va a hacer. Pero no sería novedoso que solamente lo vean ellos, sino que la comunidad, está abierto a toda la comunidad esta muestra de área. En el turno de la mañana era de 10 a 12 y, como ya les dije, de 15 a 17, para toda la ciudad de Basavilbaso que quiera venir a mirar, está abierta las puertas. Bueno, señor, muchísimas gracias y felicitaciones por este trabajo. Bueno, no, gracias a ustedes por llegar al medio y por poder hacer ver lo que la Escuela 91, en todo su conjunto, en todo, realmente estamos orgullosos de todo el personal, desde el personal de maestranza, desde el personal de cocina, las seños, las seños de las distintas áreas, biblioteca, las seños auxiliares, ayudan día a día para que podamos tirar del carro todas juntas. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo, después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada te protegía y perdía un ojo por una espada. Después, vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después, vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes, cadenas llevabas y en un mercado sobre los huellos vos me compras. ¿Qué placer duerme otra vez? No es imposible hablar. Hoy me doy la amistad y será lo que ya fue. ¿Qué placer duerme otra vez? No lo sigo sin hablar. Hoy me doy la amistad y será lo que ya fue. Yo me doy la amistad y será lo que ya fue. Hoy me doy la amistad y será lo que ya fue. Estoy ahistad y será lo que ya fue. Ya sufriste cosas mejores que estas Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca Tu esqueleto te trajo hasta aquí Con un cuerpo en riempos de luz Y gracias a Dios uno no cree en lo que oye Ángel de la soledad y de la desolación Preso de tu ilusión vas a bailar, a bailar, bailar Es tan simple así, no podés elegir Claro que no siempre ves, resulta bien Atado con doble cordel, el de simular No querés guiar, mañe atado Quieres topear y arremolinar No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal A mi cualquiera me viene bien ¿Cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser, tener solo una mujer Nunca me podría casar No conozco a nadie que no haya terminado mal Si el hombre no aparece, la gente se enloquece Y empieza a destrozar el lugar Se queman las cortinas, se empiezan las corridas Y el tiempo no parece pasar Libertad, predecir, todo lo que pasa es la sí Ese es el amor para mí Y no conozco a nadie que me haya hecho sentir así Yo soy así Nací para cantar y ser feliz No puedo estar Sin ver pasar las horas sobre el mar Ya no estoy, ya me fui, ya partí de aquí Quieres a dormir Un sueño al calor de las pasas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás fue inescribible Que nunca soñé Que nunca soñé Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más llegar Nada más llegar Nada más llegar Nada más llegar No limpiaré Cenizas de cenizas Cenizas de rosas Cenizas de rosas 에는 determinadas Cenizas de rosas En primer lugar Se Ukrainian